¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos! ¡Suscríbete al canal! 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 Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual Que no fue más que verte y perder la fe, el coraje y el ansiego a pie No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz Ya no me falta pa' completar, más que ir a misa en carne y a rezar Ayer de miedo a matar y en vez de pelear me puse a correr Le vi a la sombra opinar, pensé en no verte y temble Que si yo que nunca aflojé, de noche angustia me encierro a llorar Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual Que no fue más que verte y perder la fe, el coraje y el ansiego a pie No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz Ya no me falta pa' completar, más que ir a misa en carne y a rezar En esta noche de gala de Casatalentos Tomasino, queremos presentar la categoría Pintura Donde se presentaron estudiantes, docentes, administrativos y egresados Donde se presentaron estudiantes, docentes, 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 docentes Cazatalentos Tomasino, una iniciativa del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación CRAI Departamento de División y Susta y el Departamento de Comunicaciones Buscó incentivar y explotar todo el talento que estudiantes, docentes, administrativos, egresados Y hasta intercambistas tuvieron en esta época de cuarentena Estamos escuchando la categoría de música, con las mejores voces y la mejor interpretación de instrumentos Gritando en el silencio tu nombre en mis labios Solo queda el eco de mi desengaño Sigo aquí en mis sueños de seguirte amando Será, será como tú quieras, pero así será Si aún tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Esa es a mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte así ¡México, lindo y querido! Deja que salga la luna Deja que se oculte el sol Deja que caiga la noche Pa' que empiece nuestro amor Deja que las estrellitas Me llenen de inspiración Para decirte cositas Para decirte cositas Muy bonitas, corazón Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que noche tras noche Va creciendo más y más Para ti, mi mono querido Eres el amor de mi vida Que viva México Y que viva Fría Calo Cuando estoy entre tus brazos Siempre me pregunto yo Cuánto me debe al destino Que contigo me pago Es por eso que mi vida Toda te la entrego a ti Tú que me diste en tus besos Lo que nunca te pedí Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que noche tras noche Va creciendo más y más Y sé que noche tras noche Va creciendo más y más Deja que salga la luna Deja que salga la luna Son los momentos que me desvíe Sé que no cambian Lo que en mí ves Quedé cansada de tanto luchar Y en tu presencia Y en tu presencia quiero descansar Poderoso rey vencedor No importa lo que enfrente Aquí estarás Y aun cuando no se mueven Los montes frente a mí Aun cuando no se abren Las aguas hoy aquí Aun cuando no hay respuesta De mi clamor a ti Confiaré, confiaré, confiaré en ti Dylan Sebastián Quintero Obra Muerto en vida Rodi Quinteros Un hombre misterioso e intrigante Nacido en la década de los 60 Alto, moreno Y de cabello castaño Corpulento de ojos oscuros Y apagados como su corazón O lo que quedaba de él Pues sentía Como su esposa Se lo había llevado consigo Un 30 de enero del 99 Triste Y carente de expresión facial Viejo de estrés Y joven en edad Laura Natalia Gutiérrez Molina Obra Dulce veneno Me temblaban las piernas Mi mente se dispersaba Hacia rumbos desconocidos No lograba identificarme Aunque mi tacto fuera preciso Al rondar por mis mejillas Mi cuerpo se envolvía En el nerviosismo y la angustia María Fernanda Sepulveda Obra A veces A veces A veces es bonito sentirse acompañada A veces es bonito sentir que alguien piense en ti Aunque la distancia sea más grande Que lo que se pueda sentir por el otro La vida A veces es que alguien se despedirá Que lo que se pueda sentir El dibujo es la expresión de lo que nace del corazón, por eso en esta noche de gala de Casa Talentos Tomasino presentamos esta categoría que estuvo enmarcada en dos contextos, dibujo a mano alzada y dibujo en formato digital. ¡Suscríbete al canal! Si la culpa fue tuya o fue mía, el saberlo ya no servirá. No me pidas que sea tu amigo, te aseguro no funcionará, solo unos minutos te pido, voy a ahorrarte el tener que explicar, diferencia entre novio y amigo, cuánto tiempo puede funcionar. Y con vodka pretendo olvidarte mis amigos y esta canción, porque sé que siempre, que siempre es amargo en adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo sé que tú has tenido mil motivos para decir que no te he querido, pero esta vez llenaré tu vida de amor. Solo tú eres mío, corazones que van solitos por esta vida, dejemos ya la melancolía. Déjame, solo dar tu beso, déjame. Tírame, desde que estoy temblando, tócame. Déjame, solo dar tu beso, déjame. Tírame, desde que estoy temblando, tócame. Ay, 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 mi amor. Nuestra noche de gala también quiere demostrar que todos estos productos que han sido una imaginación de cada una de las personas que han sido partícipes, van a ser publicados y se va a generar una colección. Para el caso de la clasificación en literatura, tenemos poesía. Allí clasificaron Estábamos en el bar de siempre, escuchábamos rock clásico, ya habíamos bebido cinco cervezas y contemplábamos a dos bellas féminas de la mesa más cercana a la nuestra. No hay nada más hermoso que una mujer llanera, con la que compartes cariño, gozo y berraquera. Ensayo Ensayo Gerardo Cardoso Rincón No cuando se desborrego fiel de quienes buscan popularidad. Cuando se construyen ideas argumentadas, no cuando se gritan improperios. Cuando se piensa en una sociedad mejor para todos. No cuando se piensa en sacrificar lo de unos por la inutilidad de otros. La inspiración de nuestros participantes también se presentó en nuestra categoría de fotografía. Con paisajes, retratos, familia, objetos abstractos que nos llevaron a un nuevo ambiente de la universidad. ¡Disfrútenlo! ¡Disfrútenlo! Entonces tiene que significar cara para traernos, ya no cuando se desvaron, más de una mejora y que la Svenska Montero ni verse. ¡Disfrútenlo! ¡Disfrútenlo! Recuerdo aquel día, no sé si fuera hoy Ni nadie como ella, ni siquiera me encontró Recuerdo todavía, la vez que la besé A mi primer amor, y ahora escribo su canción Y hay algo más inexplicable como su mirada Inigualable como la manera en que me cela Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la tempestad Y aunque existan mil razones para terminar No hay nadie más No hay nadie más Dice Se llevó todo, se llevó tristeza Ya no existe espacio en la melancolía Porque a su lado todo tiene más razón Me lleve su lágrima Llegaron risas Cuando estamos juntos la tierra se paraliza Se paraliza Y hay algo más Inexplicable como su mirada Inigualable como la manera en que me cela Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la tempestad Y aunque existan mil razones para terminar Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la soledad Y aunque existan mil razones para terminar No hay nadie más No hay nadie más No quiero a nadie más Oh no No hay nadie más No hay nadie más Oh no hay nadie más No hay nadie más Oh no hay nadie más Oh no hay nadie más Y yo no quiero a nadie And I hate to say I need to When you make it so clear You don't want me I'd never ask you Cause deep down I'm certain I know what you'd say You'd say I'm sorry, believe me, I love you But not in that way And I hate to say I need to I'm so reliant I'm so dependent I'm such a fool When you're not there I find myself singing the blues Can't bear Can't face the truth You will never know that feeling You will never see through these eyes I'd never ask you Cause deep down I'm certain I know what you'd say You'd say I'm sorry, believe me, I love you But not in that way You'd say I'm sorry, believe me, I love you But not in that way You'd say I'm sorry, believe me, I love you This is why I don't know what you're saying Y los clasificados en cuento corto de nuestra categoría en literatura fueron Daniel Felipe Sánchez, Dilan Sebastián Quintero, Gerardo Cardoso Rincón, Héctor Mauricio Sánchez Abril, Erli Arguello Amado, Hernán Javier Pinzón, Laura Natalia Gutiérrez, María Camila Acosta Gil y Marta Dayana Camargo López. Mil felicitaciones también para los seleccionados en cuento corto. Héctor Mauricio Sánchez Abril, Obra, Un alto en el camino, Poemario. Como el verso distante que al poeta por fin de inspiración hoy le ha llevado. Son tus ojos que a los miedos llegaron, son tus labios que besar quisieron. Juan Camilo Rojas Rodríguez, Obras, Aborrecerte. Realmente no puedo hacerlo, es más, ni siquiera quiero. Y si quisiera no puedo, en resumen, no puedo aborrecerte. Segundo lugar, persiste en llenar al uno, tus metas puedes alcanzar. No sabrás lo que es el triunfo si no lo vuelves a intentar. No sabrás lo que es el triunfo si no lo vuelves a intentar. No sabrás lo que es el triunfo si no lo vuelves a intentar. No sabrás lo que es el triunfo si no lo vuelves a intentar. No sabrás lo que es el triunfo si no lo vuelves a intentar. No sabrás lo que es el triunfo si no lo vuelves a intentar. No sabrás lo que es el triunfo si no lo vuelves a intentar. No sabrás lo que es el triunfo si no lo vuelves a intentar. No sabrás lo que es el triunfo. No sabrás lo que es el triunfo si no lo vuelves a intentar. No sabrás lo que es el triunfo si no lo vuelves a intentar. No sabrás lo que es el triunfo si no lo vuelves a intentar. No sabrás lo que es el triunfo si no lo vuelves a intentar. No sabrás lo que es el triunfo si no lo vuelves a intentar. No sabrás lo que es el triunfo si no lo vuelves a intentar. No sabrás lo que es el triunfo si no lo vuelves a intentar. No sabrás lo que es el triunfo si no lo vuelves a intentar. No sabrás lo que es el triunfo si no lo vuelves a partir. ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué es la realidad? ¡Gracias por ver el video! 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 Las sombras prefirieron callar, ahora eran parte de él y él tenía que cooperar. ¡Gracias! 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 Y también en nuestra categoría de literatura quedaron clasificados en ensayo Gerardo Cardoso Rincón, Arbey Nicolás Echavarría Ortiz y en novela Lisset Ximena Suárez Pérez. Jorge Alberto Alfonso Espejo, obra Un amor salvaje. Como una brisa suave de verano que eriza la piel, así mis suspiros en tu cabello. Como una noche estrellada, perdiendo la cuenta de miles de estrellas. Perderme en la inmensidad de tus ojos y de tu mirada. José Manuel Carreño, obra Memoria. Fresca brisa que acaricia el rostro, brisa que esfumó las telarañas de mi pasado. Mientras las olas castañas se sacuden en el crepúsculo, pienso en todo lo que deseo que suceda y en cómo hacer de dichos sueños una realidad. A medida que estos pensamientos resonan en mi mente, un terremoto súbito recorre mi cuerpo. Y de esta manera llegamos al final. Agradecemos de manera especial al Departamento de Ediciones Usta Tunja, al Departamento de Comunicaciones y al Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación por hacer posible esta gran noche de gala Casa Talentos Tomasinos. Para todos, una feliz noche y hasta pronto. ¡Gracias!